Buenos días amigos, vamos a hacer el último vídeo antes de irnos de vacaciones, nos vamos 15 días, por lo cual ya nos veremos en septiembre, pero hacemos un pequeño vídeo, es una cosa sin mucha importancia, bueno, cuando llega el verano y épocas donde las costumbres culinarias van cambiando, pues sobre todo piezas de cordero nos cuesta muchísimo de vender, sé que se venden mucho las chuletillas para la brasa o la barbacoa, pero se nos atascan las piernas y las paletillas, es una cosa que se nos atasca muchísimo, entonces, ¿qué hacemos?, pues en este caso que ya ha estado dos o tres días en el mostrador, ya no está como debe de estar, aunque está bien, pero en este caso lo que vamos a hacer es, haremos con ellas burger de cordero, y la vamos a deshuesar, pues de una forma muy sencilla, igual que hacemos con la pieza de cerdo o de ternera, vale, le hacemos una pequeña rayita, para cogerle su tez, esto es un animalito tan pequeño, pues que claro, es mucho más cómodo de deshuesar, aquí le daremos con el reverso a un cuchillo, para cogerle su tez, decíamos mucho más fácil de deshuesar, pues que con una paleta de ternera o una paleta de cerdo, aquí igual le marcamos ahí, como hacemos siempre, sin entrar a profundizar, y ahora damos vuelta, y alrededor de la cabecita, cuando nos aseguramos que ha bajado un poco, simplemente cogerle ahí, pues una vez asegurándonos, un pequeño tironcito, y lo que queríamos explicar era, pues esta forma de no desgarrar la paletilla, aquí tenemos un pequeño cartílago blanco, ese ya lo sacaremos a cuchillo, este cartílago blanco, pero bien, lo que queríamos decir, igual que hacemos con la ternera, en vez de hacer un desgarro a la paletilla, aunque en realidad, esto va a ser para picar, con lo cual, bien poco nos importa lo que se desgarre, porque la vamos a triturar, pero bueno, lo que queríamos era que se viera, cómo sacar la paletilla, de una sola vez, con la tez, cogida, bien, y el resto, pues, lo podríamos sacar sin abrir, pero como estamos diciendo, que vamos a hacer burger con ellas, tampoco tiene más importancia que rayarle alrededor del hueso, por este lado del codillo, aquí como siempre, el saliente del hueso de la paletilla, no pasa nada, ese saliente que lo vamos a sortear ahí, y eso se quedará, este hueso lo sacamos doble, aunque bien podríamos separarlo, pero no hace falta, y más siendo para el motivo que la estamos deshuesando, que la vamos a triturar para hacer burger, sacamos el hueso central de la paletilla, con el abanico en homoplato, y la paletillita, una vez deshuesada, pues la meteremos en la picadora, y haremos unas burger de ternasco o de cordero, así que es verdad que la podríamos usar para rellenar, en el caso de que fuera para rellenar, pues lo que haríamos es, la parte más gorda, ahí, le haríamos un corte así, para abrirla, y la haríamos pues como una especie de libro de matambrito, el pez, que es esta piecita, también la abriríamos un poco, en fin, que la abriríamos, le pondríamos el relleno que quisiéramos ponerle, todo aquí en el centro, cerraríamos, y ya la brindaríamos o la ataríamos, pero en este caso, vuelvo a reiterar, que van a ser para hacer unas hamburguesas, y liquidarnos una paletilla, que nos está costando un poco en el mostrador de vender, y no pasa nada, las hamburguesas de cordero se venden muy bien, y en caso de que fuera pierna, que es un poco más carnuda, aparte de hamburguesas, también haríamos taquitos de la pierna, para hacer pinchitos morudos, no muy pequeños, porque irían ensaltadas en un pincho, y tendrían que ser bastante visibles, bien, de aquí nos despedimos ya, pidiendo por favor, como siempre, suscribiros al canal, que nos está costando muchísimo llegar a los 100.000, y parece que se estanca un poco, aunque tenemos toda la paciencia del mundo, pero vamos, seguimos pidiendo que se suscriban al canal, y desearos un feliz verano, lo que resto de verano para todos, que sean muy felices, y disfrutar, porque esto se pasa rapidísimo, hasta la vuelta amigos.